Que clase de visaje, como ese c*** no levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa coraje Me robaste el aliento, ya estoy sediento Al verte rápido llegó el recuerdo De cómo lo hacíamos Como repetíamos y nos escapábamos Sin que supiera tu papá Con los sueños que teníamos Cómo nos matábamos y que al lado escucharán Acércate un poquito, eres imán Yo soy metal, sabes que te necesito Pa' usar, te voy a llevar Y yo no soy malo, pero por ti te puedo volver Tú eres el error, que yo con gusto quiero cometer Que clase de visaje, como ese c*** no levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa coraje Yééééééh No poder verte me acompañe, como ese c*** no levanta esa parte No poder verte me acompañe, podría haber Pues quién pasó loco, que ahora